Entre 1974 y 1976 se dieron un par de hechos que tienen al rock como epicentro y productor en nuestra ciudad. Hablamos de los encuentros y zapadas que se daban en la casa 9 y 10 de los altos rangos de la base naval, propiciados por los hijos e hijas de varios militares, entre ellos los de Luis Mendía y Sergio Araos de La Madrid, ambos sentenciados en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Otro hecho fue la interpretación de la marcha peronista en un hotel de la marina por un rejunte de músicos de los rebeldes y Voltaje 4, que casi termina muy mal. Y por último, el preestreno clandestino de la película Adiós Sui Generis en el salón de actos del cine Comodoro Rivadavia, el 19 de julio de 1976. Lo anecdótico de todo esto es que ni Charlie, ni Nito, ni Camín saben que Adiós Sui Generis tuvo su preestreno clandestino en el salón de actos del cine Comodoro Rivadavia, de la base naval Puerto Belgrano, el 19 de julio de 1976, como bien lo demuestra el volante informativo que guardé tanto tiempo. Tampoco lo dice ningún libro de rock que se haya publicado desde el 76 a la fecha. Aquel día también se proyectó Tommy, aunque el estreno en las Zara Nacionales haya sido en marzo de ese año. La ópera rock de The Who, que casualmente estaba prohibida para menores de 18 años. La ópera rock de The Who, que casualmente estaba prohibida para menores de 18 años. Cabe recordar que muy cerquita de ahí funcionaron dos centros clandestinos de detención. Nos referimos a la base de infantería de Marina, séptima batería y el buque Ara 9 de julio. Y como asegura el periodista Diego Martínez en una nota de Página 12, semanas previas al golpe militar, el contralmirante Luis María Mendía eligió la sala desde donde se proyectó la película para informar que se avecinaba una guerra para preservar la ideología occidental y cristiana. Y hasta planificó, junto a una gran comitiva, cómo iban a ser los vuelos de la muerte. Turbo Rock, el encendido del rock puntaltense. La banda que se formó en 1976 y tocó solo tres veces entre el año del inicio de la dictadura y la primavera de 1977, dio el puntapié inicial al estilo rockero más pesado en nuestra ciudad, con el indio Luis Mayor en guitarra, Carlos Vinchuca González en guitarra y voz, Rubén Ferrari en bajo y el inolvidable Saúl Moyano en batería. Bueno, ahora vamos a hacer un tema que corresponde a la fase nueva de Turbo Rock. El tema se llama Danza Nacional Búngara. ¡Gracias! 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 Y bueno, lo que hicimos esa vez es que el Pomo Garbini y Pepe Ortega se subieron arriba de una parrilla como de unos tirantes que hay arriba altísimos ahí en el cine y bueno, compramos dos bolsas de Trecopol en bolitas chiquitas, así unas bolsas como de un metro y medio cada una y se subieron arriba de esa parrilla y tenían que ir así metiendo las manos y tirándolo como en forma de lluvia y íbamos a poner una luz negra, entonces iba a quedar así como en un tema, creo que ese tema era tierra sobre cielo, que tenía como un arreglito y iba a caer como una nieve. Y lo que hicieron estos dos fue volcar las dos bolsas, entonces en un momento cayó como un chorro de Trecopol encima de la batería de salud que se le tapó los tambores como hasta la mitad, fue muy gracioso. Compramos también mil globos y los inflamos, unos globos chiquitos, normales y otros medio grandes y los tiramos desde el paraíso del cine y bueno, todo lo que logramos fue que la gente los jugara un poco. ¿A dónde está la libertad? Además de su repertorio de temas propios, una de las canciones que sonaron el viernes 29 de octubre de 1976 en el Círculo Oficiales de Mar, la Casa Institucional de la Marina, fue ¿A dónde está la libertad? de Papos Blues. Quien amplía la anécdota es el Indio Mayor, que al respecto dijo Era una mezcla de inconsciencia y cierta candidez, pero estábamos vigilados, había mil ojos y orejas por todos lados y con los años me enteré de algunos hippies buchones que se apuntaban a todas las reuniones y fiestas. Luego del paso de Turbo Rock, el Indio se fue a España, Rubén Ferrari partió a estudiar a Buenos Aires, Saúl siguió tocando con brisas y Vinchuca armó Hulk. Hulk fue la primera formación rockera con dos baterías en vivo, ejecutadas por Osvaldo Sosa y Carrizo, junto a Vinchuca en guitarra y voz, Roberto el Negro Quevedo en guitarra y Oscar Erasun en bajo. Duró solo el primer semestre de 1978, pero les bastó para presentarse en 1911 Trinidad y Tobago y el Club Los Andes. Obvio que en su repertorio había temas propios y algunos covers también. Mientras tanto, en Punta Alta el rock continuó su camino en algunas confiterías como Locos, pub que estaba ubicado en la intersección de las calles Urquiza y Roca, donde los músicos se juntaban a zapar para preservar el estado de ánimo. Es el caso de Tren Fantasma, el trío Kevin Chuca armó junto a Saúl Moyano en batería y Andrés Lloren en bajo, ni bien sepultó a Hulk a mitad de ese 1978, año en que los centros clandestinos de detención llegaron a 364, y el Mundial de Fútbol se convirtió en una estrategia de Videla y sus secuaces para tapar un poco el genocidio que se estaba llevando a cabo en nuestro país. Nosotros teníamos una banda que nunca llegó a tocar, nos llamábamos Mameluco. Estaba el Pantera Medina, estaba el Club Petronio, Adrián Prieto, el Bocha Flores. Esa era época para hacer un grupo de rock, porque le estoy hablando de 78, 79, la dictadura. En Punta Alta era un clima muy especial. Y nos metíamos en un garaje a hacer música, porque era la manera de escaparnos. Inconscientes, no, porque no teníamos ni idea, no teníamos mucha idea de lo que pasaba tampoco. A ver, nuestros padres nos escondían en lo que sucedía, con los desaparecidos, y no nos dejaban andar por ahí así nomás. Y esas películas, me acuerdo también la de Zeppelin cuando se estrenó en Punta Alta, que la fuimos a ver con mi hermano, diez días la dieron, nosotros fuimos nueve días, o sea, todas las noches al cine. No sé cómo hacíamos para sacar plata, pero todos los días estábamos en el cine, y antes como no veías, yo me acuerdo los discos de Zeppelin que teníamos, tenían las fotos medias borrosas, ni sabían cómo eran tus ídolos, ¿viste? O por ahí los veías en una tapa de una revista, pero verlos así, yo me acuerdo con mi hermano, estábamos en la butaca, y cuando arranca Zeppelin con Rock and Roll, nos agarramos la mano los dos y nos apretamos la mano, porque no podíamos creer verlo a Robert Plant moverse y a toda la banda, y es una cosa. Así que no, más vale. Pero el periodo feroz de dictadura fue terrible, y yo nunca estuve, es más, yo tengo conocidos y gente que dice, a mí los militares nunca me hicieron nada, y eso te da una falta de empatía, todo. Entre 1979 y 1981 hubo en Punta Alta una banda que se llamó Sacris, formada por Claudio Molfino en guitarra y voz, Marcelo Bella en batería, Beto Rodríguez en guitarra, y Daniel García en bajo y voz, quienes en su repertorio tenían temas propios, como así también canciones que podrían ir desde Rainbow, Creedence, Status Quo, Beatles, The Purple, Box Day, Pescado Rabioso o Kiss. Hacia 1979, se formó Mameluco, banda de rock con tintes psicodélicos, por la que pasaron Adrián Prieto en guitarra, Ricardo Pupi, Petroño en batería, Omar Sirena en voz, Daniel Flores en guitarra, y Gustavo Pantera Medina en bajo. Pero todo el material quedó en las cuatro paredes de la sala de ensayo, algo que le ocurrió a varias bandas en diferentes momentos de la historia. El fin de la década llegaría con algunos cambios estéticos. Por un lado, un joven Julio Linder, que había dado sus primeros pasos como baterista en Eclipse y en Omega, volvería de la Colimba y hacia principios de los 80, se juntaría con el Negro Quevedo, Marcelo Screech, Fernanda Rehul y Jogi Díaz, para de a poco constituir la primera banda de rock sinfónico de Punta Alta, Cuerdas. Por otro lado, de un grupito de amigos que se juntaban a zapar en casa de Fabián Quintero, en consonancia con la truque de Villa Arias, se iba perfilando lo que sería Neurus, con ese rock clásico, que luego mutaría en hard rock ochentoso. Tanto Cuerdas como Neurus iniciarían su camino musical recién hacia 1981 y 1982. Historias que abordaremos en el próximo capítulo de los años 80 de este ciclo brío Rock and Dog. ¡Gracias!